Música Ahora buen día Buen día mi Viris Buen día mi Boros No pues dejé a mi esposa Haciéndose las uñas y yo vine a arreglar Varias cositas que tengo que hacer Y creo que voy a guillarme de handyman Esa era la palabra De handyman Porque tengo que hacer unas cosas en el apartamento Arreglar el closet Y pegar unos cuadros Montar unos cuadros Y lo quiero hacer yo Para aprender Y estoy Y lo voy a ir Adiós Está cerrado O no está abierto Pues sí Pues la voy a... Usted me va a acompañar en ese... En esa travesila Nos vemos Bye Me dijo sabes que te voy a dejar ahí Para que te hagan pedicure Te corten el pelo Te lo pinten Todo Porque es la única forma que estés tranquila Y entonces los pobres tienen que soportarte Y Álvaro Álvaro Cosita hermosa Año mío ¿Cómo pasaste en Navidad? Bien Súper bien ¿Y el año nuevo cómo te entró? Bien Pues aquí haciendo dieta porque bien Pero qué es eso Qué rico Pero no Ya estoy bien ¿Pero porque te están cayendo los pantalones? No, no, no Ya estoy bien Ah muy bien ¿Comiste mucho? Delicioso Sí Rico Qué rico Mi mano es tan grande Que yo le doy a todos los botones Tienen mil números en la pantalla Y yo no sé Qué estoy haciendo Si estoy grabando Bien Si estoy grabando Esto no es tan fácil Yo no sé cómo ya puede Le estoy diciendo a Álvaro Que tengo los pies horrible ¿Y qué dijiste Álvaro? Lo bueno o lo malo Lo bueno Lo que acabas de decir No, excelente No, dile la verdad Oh my god Dios mío No sé qué voy a hacer Que me dé sabiduría Dios A ver qué hago Cómo compongo Ya es realzar la belleza Pero en este caso Sí, sí Hay que realzar Digo que estaba horrible No, pero era bromeando Pero sí Sí, es tan horrible Como todo Cuando crece el cabello Cuando crecen las uñas Se pierden la forma Pierden el estilo Es así Y este no Uno de cosmetólogo Es realzar Es quitar lo feo Realzar lo bonito Exactamente Muy bien Álvaro Tú muy bien Bueno para comenzar Lo primero es descubrir Dónde están Las cosas aquí Yo no sé cómo mi esposa Hace esto A mí todo el mundo Me está mirando Con el brazo levantado Y yo que parezco Un gigante Con la cámara Esta O sea Todavía me da pena La gente me mira Y mira ¿Qué le pasa a esto? Hablando solo Con una cámara Me estaba dando besitos Ay mira Ese concito Tiene los ojos Saltonis Hola Este Te lo pongo acá Ahorita Una amiga Y me escribe Que si Que si esto Es un personaje Montado Yo soy un personaje Sí Él es Álvaro No, no, no Para nada Es original Yo soy así Bueno Voy a buscar Unos tornillos Tiene la idea De las pinturas O sea Me queda bien lindo Esto A ver si me concentro Concéntrate Ok Voy a buscar Unos tornillos Mira ahí Mira ahí Una pintura Y yo Guau Imagínate Imagínate Mantener Gracias Mira el corazón De melocopón Hashan Eh Imagínate Eh Vale No te me caigas Imagínate Mantener Un personaje De por vida Debe ser difícil Con la de cómics No No Voy a comprarle Un cargador De un taladro Y una barrena Y la gente Mirándome Como un extraño Con la mano levantada Que le paso A la góndola De herramienta Herramienta Ok Estoy aquí en el área De los taladros Mi esposo Y ir testeándome Que se quedó sin batería Que se está quedando Sin batería Así que tengo que avanzar Porque después No voy a saber Como Si salió o no salió Y aquí hay un señor Mirándome Bien raro Cuando uno realza Lo mismo que el maquillaje Yo soy maquillador He maquillado a varias reinas Ah no pues genial Cuando me vienen Y me dicen ¿Qué haces allá? Mira pero Voy a dejar tu número En la cajita de información Por si hay alguna de Miami Que se quiera maquillar Hacer los pies Maquillaje de reina Voy a venir un día Para que me maquilles Muy bien Me llamo para decirme ¿Esta es la rama que se ¿Estás bien? ¿Estás todo bien de alta? ¿Por qué? Porque llevaba dos horas Gracias Dos horas Esto tardó dos horas En un vivo Porque No encontraba los sornillos Y por qué ¿Qué? Porque me estaban mirando A rabato Parecía un loco Qué loco Todo por las afibris Y los afiboros Y yo me torcí el pie Este Y no lo puedo afincar Este lo fue estúpidamente O sea saliéndolo de los sueños Hice así Así ¿Cómo hiciste? Así Y como te veo Y el dedo Me duele mucho Y totalmente un piecito De ahí Papá No puedo Llega Manzana Manzana Culita de Y sí Soy chiquiada Por mi esposo Por mi mamá Por las amibris Cuál es el problema Esa es la envidia Este frío no está fácil Y tenemos que ir a la reunión De ¿Tú no? ¿O qué es? A la reunión De De Mujeres De la iglesia Y está en el baño Y es ahorita ¿Y cómo se llama? Y estamos tarde Nada más Creo que va a dar chance De comer Yo creo que no me va a dar chance De bañarme Ya lo vi todo Bebé ¿Te pongo el liste O vas a pedir pizza? ¿Mmm? No sé ¿Qué es eso? Bueno Yo voy a comer Ceviche Es que Yo estoy realmente sorprendida Con lo que acabo de ver Muéstrale Muéstrale a las amibris Lo que pasó Que el ticket me estaba molestando Y me lo arranqué Me cae el cuello hace rato Ok Pero Una persona Normal ¿Qué hace? Lo corta como una tijera Pues él se lo arrancó A mi biris Vean esto Se rompió No Dame Se rompió Dame acá Miren qué bestialidad Baby Solo a ti Solo a ti ¿Te pasan esas cosas? Se rompió Demasiado Demasiado Yo me imagino La desesperación que tenías Porque Me picaban El ticket Me picaban Hace al cuello Bueno Ya te pedí la pizza ¿Ok? Voy a comer eso Me voy a comer un pedacito de pizza O sea yo te doy una pizza Para comer pizza Te le puedes comer una hoy Un pedazo de mañana Hoy Un pedazo de mañana ¿Qué es eso? Yo voy a comer ceviche ¿Quiere que yo coma pizza? Entonces es demasiado rico A mi biris Si quieres rebajar Come ceviche Por eso Comete un poquito de ceviche Yo me gusta ese sustito Yo sé mi amor Pero si tú pruebas El ceviche Aparte de que no tengo nada Dejame mi parte De tomar el que me guste No me gusta Yo sé baby Pero si tú agarras un poquito De esto De esto Con el ceviche Yo lo probaste con el dulce Mi amor Pero no lo probaste con el ceviche No lo probaste Por eso Porque el ceviche tiene limón Y el ceviche tiene limón Ajá Por eso Más a mi favor El sabor se va a perder Porque esto es limón Aparte si me da palma del ángel Yo voy a tener mucha ansiedad Es dulce Es dulce Dulce Miren Con lo que yo Tapo mis bolsitas Con la ranita ¿Cómo es que hace la ranita? El otro día dije Que cuacuac Y la ranita pasa así Pero bueno Pues nada No me dio chance De bañarme Así que lo que hice Fue encasquetarme Mi chamarra Taquitipón Voy a caminar sola Yo creo que si la paro ahí Y la llamo Ella camina Pues esta sabe más ahorita La verdad Y Ok Comí un poquito de ceviche En lo que llegué Y luego Guay se la terminó de comer completa Miren eso Mira esto Dejó tres pedazos Nada más Yo me comí un solo pedacito Sí A lo mejor lo dejó Como que para no Verse tan mal Ay por Dios Sí Me compré unos guantes Para el gym Porque me perdieron los míos No los encuentro Y Sí compré estos Así No sé qué comer Tengo hambre Ok No voy a comer Porque ya es de noche Pero bueno Nos vamos ahorita A la reunión De mujeres de la iglesia Y uno se la pasa Súper chévere A mí me encanta La verdad Y aparte que son Mujeres sabias Y edificante Estar ahí Hablar con ellas Y pues a eso vamos Y entonces nosotros Vamos a hablar de mujeres Y Guay va a La reunión de hombres Es decir Nos deja nosotros No mentira Bueno Nosotros siempre lo dejamos Ahí en la reunión de hombres Y luego El de seguridad Nos lleva A la reunión de mujeres Pero Pues sí a mí A eso vamos Y te veo ¿Qué hizo? Pero demuestra La agresividad Con la que me recibió Lanzándome papadas Miren eso Miren qué elasticidad Yo hago eso Y se me queda La pierna No sé Súper chévere ¿Qué hace? Pero ya estaba Mi amor A todo lo que daba Rascándoselo Y Somos personas normales Bueno no Normales no Porque normales Es ser aburrido Porque una me dice ¿Por qué no eres Una persona normal? Qué fastidio Y yo ¿Qué es eso? Y si a mí no me da La gana De ser normal Y si yo no quiero No me da la gana ¿Sí? Una enemibri Desorbitada por ahí Ya sabes que aparecen Revoloteando de repente Que yo no soy normal Me imagino que es por el gozo Que ven en mí La alegría La felicidad Que soy un ser Feliz Eso es mi normalidad Exacto De otra forma Soy el normal Exacto Vivir una vida de virtud Y dicen que te voy a dar Una gotica para los ojos Una gotica espiritual Y para que veas Porque no estás teniendo Discernimiento Ninguno Estás hundido Y dices que estás bien O sea Y esa es la La mayor parte De la gente Está viviendo Hoy en día Así Vamos a leer Un hombre Cuando reconoce La necesidad De Dios Está en esta actitud Del Salmo 123 Este Salmo A mí me encanta Acabamos de llegar Me duele mucho el agua del río Por haberme comido El pedazo de pizza Hola amiguitos ¿Qué bien? Mi amiguito de Salvador Saludas a los amíberis ¿Cómo que se llama? Amíberis Amíberis ¿Qué? Amorio El otro día Yo le digo Saludalos a mí Y me dice Sí, Amorio Besito Amorio Ay, no, qué problema Amorio Yo creo que a lo mejor Yo me tomo esto Porque como que me llene de gases Dicen, esto es para dolor Y para De peditos Y para Este, estuvo chévere Hoy la plática Hablaron de un tema importante Que A mí me trabajo mucho El perdón El perdón Porque O sea, yo perdono ¿Sabes? Yo sí Yo puedo decir Si alguien me hace algo Yo digo Pues yo perdono El problema es Que no se me olvida ¿No? Pero como decía Pues la mamá del pastor Que decía Yo decido perdonar Yo decido perdonar Aunque Mi corazón todavía esté roto Y todavía yo me sienta mal Pero ya yo perdoné ¿Sabes? Y yo Trabajará La parte De mis sentimientos Y él va a reparar Pues Lo que yo siento Yo no tengo a nadie Que yo odie ni nada Pero sí han habido situaciones Que de repente No soporto a tal persona O eso No lo voy a perdonar Y realmente Cuando no perdonas Más que hacerle daño A la persona Que no estás perdonando Te estás haciendo daño Sí Porque te estás cerrando De Dios De la espíritu de Dios Que Dios no va a ir así Y que Perdón Y que Más que el otro El handyman Él está rendiendo el clóset Yo ahorita no lo puedo usar Yo no tengo que esperar por nadie Un acontecimiento Que acaba de pasar aquí Que realmente me ha impactado Güey lo llama Para su clóset Porque él estaba hoy De handyman y tal No sé qué Diciendo que lo había hecho Que le había quedado súper bien Y bueno Vámonos dos A ver el clóset Pues ella Antes de ver O sea Antes de tocar Lo que él había hecho ¿Sabes? A ver si Mire, está dando Antes de ver Si está seguro Dice no Pero claro que sí Eso quedó perfecto Eso está más fuerte Que como estaba antes Diga, a verlo, papá O sea Mamá pollito pues La mamá que dice Que el hijo todo Lo hace perfecto Es que yo lo vi Yo lo vi Así de rápido que lo vi Yo trabajo bien Mira Reconózcalo Reconózcalo Que habló Su amor de madre Que así el hijo De entregar el dibujo Más feo de la historia Usted le decía Ay, qué lindo Ese dibujito Y era un vómito Ahí en el papel Ay, qué lindo Yo me acuerdo Cuando el día De las madres Que uno llegaba Con ese regalito Con la mamá Y Ay, mi mamá Siempre decía Ay, qué lindo Tu arte Qué lindo Como dibujas Y yo como Unas cajas Y yo me dije Para tortillas Y yo más Que ese eres tú Yo dibujaba lindo ¿Qué? No, no, no No, no No, no No dibujabas lindo No dibujabas lindo Sí Yo sabía dibujarlo Ay, suegra Pero Ay, si Su hijo Su hijo Ay Mira, él sabe dibujar Sabe dibujar Él es ándima Yo le he visto arreglando cosas Ahí está hablando la mamá orgullosa Dele, siga Dile, dile Sabe de todo Mi hijo es perfecto Dígalo, dígalo Lo está casi al punto Bueno, él no es perfecto Pero sabe de todo Pero está así, así Ay, niña, ¿cómo haces? Pero yo arreglé El closet ¿Es o no hay? Sí, no, no Estamos orgullosas de ti Salúdalas a mí Las tienes ignoradas De paso por un lado Como si ellas no existieran Y tú crees Ellas te están viendo Hola Voy a enganchar mi ropa El closet ¿Qué? ¿Sería? Está muy en peso ¿Cómo va a ser? No, eso no está espesa nada Baby Es como te lo hago siempre Ven aquí No me vomites el café Ven aquí Dios mío Hay que tener paciencia Baby, eso está bien Se lo voy a calentar otra vez Se lo voy a calentar otra vez Te lo voy a calentar otra vez Te lo voy a calentar otra vez Te lo voy a calentar otra vez